Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo por hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la desfacer Nada que pensar y suponer Con preguntas cosas que no sé No, no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya no quiero construir La vida de tu vida A tu pensamiento seré Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Y si acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Y si serás para mí Así de que vamos a amarnos a lo mejor Yo no sé mañana Yo no sé mañana Tienes que estar aquí Tienes que estar aquí Esa vida se guarde a un día Yo no sé si soy para ti Y si será que vamos a amarnos a lo mejor ¿Cómo se va a llorar? ¿Cómo se va a llorar? ¿Quién va a estar aquí? Esa vida es muerte al río, cada mañana es un día vivido No dejemos encorrer al desajar Esa vida es muy unido, toda vez está en tu eternidad ¿Cómo? Yo no sé ¿Cómo se va a llorar? Esa vida es una rueda de ti Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo, yo no sé si tú Yo no sé mañana Ya ves siempre el dolor, no me mueres siempre el dolor Yo no sé mañana Ya ves siempre el dolor, no me mueres siempre el dolor Yo no sé, yo no sé si tú, yo no sé si tú Mañana, 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 yo no sé, yo no sé, mañana, yo no sé, yo no sé, mañana, yo no sé, 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 yo no sé. No sé si son para mí y si serás para mí Seguiremos a mí, no sé mi amor No sé si no me llaman, no sé si me llaman